¿Cuáles son las expectativas para el Ministerio? Hay centros educativos a donde todavía no llega la infraestructura escolar, hay centros educativos donde todavía no se ve la mano por parte de la Secretaría de Educación, ya el primer día los padres de familia más los docentes se tienen que bolsear para poder gestionar los recursos que necesitan a lo interno de los centros educativos. Ahora, en el tema de la infraestructura, ¿qué ocupación hubo de parte del Estado para arreglar los centros educativos? Pues mire, solo está en números porque se aprobó prácticamente el 40% del tazón de seguridad que sería para infraestructura escolar y la realidad es que seguimos viendo, aún en la capital de la República, cuando ya viene el invierno, ahorita precisamente ya para iniciar, cómo está la infraestructura escolar. Es muy dañada, es lamentable, no hay pupitres, no hay pizarras, no hay marcadores, no está en gran medida lo que puede tener un docente para poder impartir el pan del saber de una forma muy adecuada. Las 5.000 nuevas plazas que prometió el gobierno a finales del año anterior, ¿cómo han evacuado este tema? Más bien, si esas 5.000 plazas ya están en el sistema educativo, recuerde que ya es correcto, las están cubriendo nuestros compañeros y al final solo es de legalizar y que se les dé apertura a todos los compañeros, incluso, que cursaron, que aprobaron, todavía no se les da sus nombramientos, los están mandando interinos. ¿Y qué va a pasar entonces? Porque hay más demandas, hay menos docentes porque los jubilados también en gran número ya no van a formar parte del sistema educativo, hay más demandas, siguen los mismos centros educativos y entonces es un déficit. Es un déficit porque miren, el imprema no se fortalece, porque hay compañeros que están esperando las reformas a la ley del imprema para poderse jubilar, esto va a dar apertura al mismo estado para que miles de compañeros puedan acceder a esas plazas. Recuerde que ya el compañero que va ingresando al sistema ingresa como nuevo con su reajuste y más la calificación académica, mientras ya hay compañeros que durante años, según tenga 36, 54, 72 horas, así es el salario que puedan ostentar, entonces, por lo tanto, nosotros vemos en este momento que a través de la Junta Nacional de Dirección Docente, que precisamente el día de hoy se va a instalar, podemos resolver este tipo de problemas. Ahora, y en número, profesor, ¿es más los que egresan del sistema educativo que los que van por primera vez? Sí, recuerde que desde cuándo no hay concursos, desde cuándo no hay nuevas plazas, desde cuándo no se está nombrando de una forma permanente, entonces, por lo tanto, hay cualquier cantidad de compañeros docentes que están egresando de las universidades, tanto autónomas como pedagógicas, que no pueden encontrar una oportunidad en el sistema educativo nacional. Y el incremento que había ofrecido en las plazas el gobierno, ni siquiera a los que tienen el término de interino se las están dando, ¿no están respetando los resultados del concurso? No se han respetado y fíjese que ahorita hay un fenómeno que a nivel nacional todas las direcciones departamentales prácticamente son lagunas, están haciendo directrices desde la Secretaría de Educación, ya en algunos lados están haciendo traslados, incluso en otros hay exonerados, pero ya están haciendo nombramientos de forma interina, es una manera como de proteger a sus allegados y eso lo hemos denunciado y lo vamos a seguir denunciando ahorita desde la Junta Nacional de Dirección Docente y la Junta Nacional de Evaluación. Es decir, ¿están atendiendo el clientelismo político? Está claro, está marcado y eso no lo podemos negar, a nivel de todas las departamentales eso es un fenómeno ahorita que se está dando y más ahorita que se van a dar los nombramientos. Como Colprozuma hemos planteado cuatro aspectos importantes, uno de ellos, el primero, el más importante es avanzar en garantizar a los niños y a los jóvenes del país una educación pública de calidad. La educación es el eje central de desarrollo de toda sociedad. Nosotros hemos planteado al Ministro de Educación que este año debe de ser declarado el año de la educación pública y le hemos propuesto conformar una comisión integrada por los diferentes sectores de la sociedad que garantice el avance en temas de infraestructura para mejorar las condiciones en que los niños y jóvenes reciben y asisten a las aulas de clases, temas de merienda escolar, de asignación de maestros a los centros educativos para eliminar temas de unidocencia, bidocencia. La educación es un tema de país, es un tema de nación y debe dársele la relevancia e importancia estar entre las prioridades de país. Otro elemento importante en lo que hemos planteado al Ministro de Educación como organización, como Colprozuma que tenemos presencia en todas las comunidades del territorio hondureño, estamos comprometidos y nos comprometemos ante la sociedad hondureña y también lo hemos hecho ante la Secretaría de Educación a realizar una campaña masiva en todo el país para que ningún niño ni un joven se quede fuera de las aulas de clases. Los niños y los jóvenes que están en edad escolar deben de estar recibiendo el pan del saber en las aulas de clases. Hemos girado instrucciones a todos nuestros afiliados a nivel nacional que representamos el 75% de los maestros en todo el país a dirigirse a las casas de ser necesario para que todos los niños sean matriculados y asistan a ese proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas de clases. Otro punto y elemento trascendental que hemos remarcado es el respeto a los derechos del magisterio hondureño y eso pasa por el respeto a las leyes del magisterio, a los reglamentos del magisterio, que todos los procesos se realicen apegados a la ley y conforme el derecho que cada docente ha obtenido de manera transparente. La movilidad laboral que se está realizando en estos momentos, tanto el tema de traslados, de nombramiento de exonerados, de nombramiento de compañeros concursantes, todo se haga de manera transparente, conforme al derecho obtenido de cada maestro. El tema de las reformas a la ley del imprema que nos garanticen a los maestros una jubilación justa, como también el fortalecimiento del instituto de previsión. El pago a tiempo de los salarios del maestro, como también de las vacaciones, del decimotercero, decimocuarto, el tema de la deuda histórica, ha sido tema que hemos abordado. Otro elemento importante y para lo cual hemos planteado al ministro desarrollar todo un programa, un proyecto, es para el tema de protección del medio ambiente, como un programa masivo de reforestación. En estos momentos con los problemas que se tienden del cambio climático, de la escasez de agua que cada vez se va a agudizar más en el país, realizar como sociedad, como Secretaría de Educación, como Magisterio, como Colprosuma, y toda la sociedad integrada, un programa masivo de reforestación a nivel nacional y de cuidado de los recursos naturales del territorio nacional, pues es totalmente trascendental. Y ante este planteamiento, ¿cuál ha sido la reacción del ministro? El ministro ha planteado que vamos a avanzar, hemos prácticamente desarrollado una agenda de líneas generales, pero que vamos a ir avanzando ya en los temas específicos, cómo vamos a desarrollar todos estos programas y todos estos planteamientos.